A las seis y media de la tarde de este sábado está prevista la salida de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Inazeli y de María Santísima de los Dolores de la Iglesia de San Miguel Alfonso en el Príncipe, uno de los momentos más esperados entre los actos programados durante esta Semana Santa y que incluye también el Día Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías, que se celebrará este viernes a las 10 de la noche y que partirá de la Iglesia de África. Con el traslado de mañana se volverán a repetir las tradicionales imágenes de miles de personas acompañando al señor de Ceuta en su recorrido entre la barriada del Príncipe y la Casa de Hermandad. El recorrido tuvo que variar el pasado año cuando los dos titulares partieron desde la catedral ya que se estaban llevando a cabo obras en la Iglesia del Príncipe que imposibilitaron que el cortejo partiera desde allí. Finalizadas esas obras, la Cofradía ya anunció hace unas semanas que el traslado se volvería a realizar desde la barriada. El Medina Celi cumplirá también con la traición de liberar a un recluso de la prisión de los Rosales. En esta ocasión se trata de una persona condenada por tráfico de drogas y que se encontraba ya en tercer grado. De hecho, el recluso ha visto cómo se le han adelantado la fecha de la libertad condicional, lo que supone un beneficio penitenciario que se puede dar a todos los penados que cumplan los requisitos, a diferencia de lo que ocurre con la Cofradía de Jesús el Rico en Málaga, ya que en este caso el Consejo de Ministros concede el indulto al recluso. La Cofradía del Medina Celi, eso sí, se mantiene a estas horas muy pendiente de las previsiones meteorológicas, teniendo en cuenta que para la hora de la salida hay una probabilidad de lluvia de 65%, una circunstancia que, sin embargo, no impidió el traslado en años anteriores.